Música Presidente Parlamento Nacional Aniceto Gutiérrez Ateten, Deputado Quinta Legislatura, Nebel Arreleito y a Parlamento Nacional, precisa entrega a Carreta Estado, un modo que termina mandato. Carreta Jutu, tu Parlamento, no me creta Estado. También es, si no la reeleito, termina el mandato, tiene que entrega. Ahora, si no la reeleito, si no la reeleito. Comprende? Si no reeleito, claro que no la entrega. Só que, cuando se usa, no 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 se usa. Porque la reeleito tiene que entrega. la edad lancé lo por si receló se la relé tú ni directo una fatia nato usa kereta estado creta parlamento niña ni más si da que entrega o si la vez se entrega sea alteración lejos tabla leíne de ha deputado y directo a viatura ten directo a viatura viatura ahora os directo para transportar el directo a viatura me parece cuando questiona con la carneta tiene que gestionar directo deputado una vez leíne usó una vez al terramar leíne la osber usó una vez la vela simo carretta pero leíne de aseguró una directo y leíne parlamento los parlamentos de mahalo leí aprova más ve presidente de la república promulga se presidente de la república la promulga la sale ley la sale ley la y es directo antes né deputado bancada fratellín luis oliveira josé agustino siqueira somocho entrega una carreta para el parlamento nacional dulciera costa zayme dos santos yemen